La Semana Santa en México es una de las celebraciones religiosas más conocidas. En esta semana se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Inicia con el Domingo de Ramos, que es cuando se conmemora la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Con tal motivo, también se suelen llevar palmas y ramos de olivo a misa para que sean bendecidos. Es el señor cura Elpidio Mora Cervantes quien nos hablará de cómo se realizará aquí en Zacatlán esta celebración del Domingo de Ramos y de las actividades posteriores. Y lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, nos reunimos en el Calvario, en el Templo del Calvario, para la bendición de las palmas y de los ramos. De allí iniciaremos nuestro camino hacia el convento, nuestro templo conventual, por la calle Luis Cabrera, para llegar a celebrar la Eucaristía y conocer allí el sufrimiento y la muerte de Jesús, como se nos pide en la liturgia. Puede ser, por ejemplo, ahorita ya van a venir personas que nos venden esas palmas, ¿verdad? Bueno, se puede utilizar o pueden llevar un ramo de flores, ¿verdad? No hay problema. Sí, lo importante, mira, no es tanto la palma ni el ramo de flores. Lo importante es nuestro corazón, que vayamos con esa disposición de participar, con esa fe, con ese amor. Y bueno, a vivir intensamente este gran misterio que nos dio salvación. El día martes, martes santo, a las siete de la noche, invito a todos para tomar parte en la recepción de los santos óleos. Y el día jueves santo, vamos a celebrar la cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Esto será a partir de las seis de la tarde. El día viernes santo, a las diez de la mañana, yo les pido que nos reunamos todos en el Templo Conventual para iniciar allí el Santo Viacrucis, que es reflexionar sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo, como tradicionalmente lo hacemos. Y a eso de las cinco de la tarde, nuevamente nos reunimos para llevar a cabo la celebración de la muerte de Cristo, su pasión y muerte, a eso de las cinco de la tarde, en el Templo Conventual Franciscano. Y ya el día sábado santo, a eso de las diez de la noche, invito a todos para que vayamos a participar, tendremos la celebración de la Vigilia Pascual, viviremos la Resurrección de Jesús. Y bueno, el domingo de Resurrección, tendremos misas a partir de las ocho de la mañana, como cada domingo. De igual forma, hace un llamado a toda la ciudadanía que si salen de viaje lo hagan con precaución, y que quienes manejen moto lo hagan con cuidado. Yo sigo insistiendo, como el día domingo dije, por favor, dos cosas, a los que manejamos nuestros vehículos, hacerlo con responsabilidad, no con exceso de velocidad, hemos tenido accidentes muy fuertes, ¿no? Y yo sí pido que tengamos mucho cuidado los que manejamos. Luego, a los que manejan motocicleta, a los jóvenes, por favorcito, mucho cuidado. Ha habido accidentes, apenas pasó un accidente muy grave, que terminó desgraciadamente en la muerte de los que iban a motocicleta. ¿Verdad? Vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Para que de esa manera no tengamos casos tristes que lamentar. Jazmín Ramírez, Plataformas Digitales.